Tú, tú, habrás tenido quizás amigos, no amigos, que han pasado por la situación que voy a exponer. El tema que vamos a tratar hoy, sacándolo de la mente, es algo que se vive día tras día. Hombres que tienen relaciones con otros hombres, pero que tienen sus novias. Es decir, no son gays, pero están con otros hombres, quizás por fantasía, por remuneración económica, por necesidad. Pero hay muchos que lo hacen también por avaricia. Lo digo porque es el caso de, no puedo decir el nombre del político, yo conozco un político que es gay. Y él tiene varios novios. ¿Avaricia cómo? Avaricia, ¿por qué? Porque este señor, los novios de él no son pobres, ni tienen necesidades. Entonces, pero claro está, si yo soy hija de papi y mami, mejor dicho, tú eres hijo de papi y mami, de padres ricos y adinerados y de buena posición económica, él lo que hace es que te regala un apartamento de lujo, en una torre de lujo, o te regala un Ferrari, o te regala un Maserati, un carro de... No está mal, entonces, ¿qué pasa? El muchachito, que está acostumbrado a lo bueno, dice, wow, un Ferrari. Eso no me lo va a dar mi papá, ni me lo va a dar mi mamá. Entonces, muchos lo hacen por avaricia, por tener cosas buenas, como también muchos lo hacen por necesidad, y otros lo hacen por fantasías, y otros lo hacen porque le gusta. Entonces, ¿qué tú opinas acerca de estos chicos que los hay en todos los ámbitos sociales y en todas partes, en todos los lugares? En los canales de televisión, en los bancos, en las empresas, en todas partes serán estos casos. ¿Qué tú opinas de un hombre? Y voy a abrir las líneas telefónicas para que el público me dé su opinión. Porque hay un caso, hay un caso. Ayer me llamó, ayer no, antes de ayer me llamó un chico de New York, y me dice, Mía, estoy mala. Él es gay. Estoy mala. Yo cinco años con fulano de tal. Fulano de tal vive en Villadualte. Con fulano de tal. Y ahora me entero que se casó con su novia después que me explotó económicamente. Le compré carro, le compré pistola, le mandé como 40 mil dólares, y ahora, mi amor, y me mandó foto y todo, para que yo ponga la foto del muchacho, pero yo no voy a hacer eso porque en realidad, eso no son mis problemas. Ahora, si a usted le gustan sus mujeres, quédese con sus mujeres. Sea fiel. Porque usted expone a una mujer a muchos peligros. Porque un hombre es promiscuo de por sí. Entonces, si es promiscuo con hombres y con mujeres, teniendo en cuenta que la mayoría, la mayoría de los homocensuales son requete promiscuos, entonces tú, una mujer que quizás es fiel, la está poniendo en peligro. Con un montón, un síndrome de enfermedades, que muchas de ellas no se ven a corto plazo, se ven a largo plazo. Entonces, vamos a cuidar a nuestras parejas. Entonces, líneas telefónicas abiertas. 809-689-0505 porque necesito escuchar la opinión. Y si tú tienes un caso que exponer, hazlo. Si tú, mujer, tienes un novio que te pegó lo cuerno con un tipo, dilo. Si tú, hombre, tiene las agallas y las... De decirlo en el aire, decir, yo lo he hecho, hazlo. Que lo dudo, porque a todas estas lo hacen escondido. Lo hacen on the cover. La mayoría de los modelos de este país, tú sabías que tienen que tener las relaciones sexuales con los organizadores para poder quedar en los lugares, o para poder ascender, o para que lo puedan mandar a los trabajitos, a los picoteos. Porque si no, 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 no. Pero eso es igual que las mujeres. Las mujeres todas se están dando y vendiendo por favor. Sí, es igual, porque la mayoría... No, no, yo no, porque eso está... Tú peleas por lo que tienes. Sí, no, y te voy a decir una cosa. La mayoría de las presentadoras de televisión tienen que acostarse con muchos empresarios y hombres para poder llegar donde van a llegar. Con personas que tienen ciertos carguitos en algunos canales de televisión para que la puedan poner en los programas. Entonces, también, pero yo estoy hablando de los hombres, que les gustan las mujeres y están con otros hombres. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Se cayó la llamada. Ok. Bueno, yo no juzgo a nadie. No, no, yo no juzgo. Sexualmente. Pero oye lo que pasa, Juan. La bisexualidad es una cosa que es natural. La bisexualidad es una cosa, pero cuando tú haces las cosas con una manera... Hacerla correcta. Es de hacerla correcta, exactamente. Es una puerta, dijiste, hay que protegerse. Los tiempos no están para estar andando, haciendo el digi-digi aquello. Exactamente. Sin protección. Es una palabra correcta, ¿verdad? Sí, claro que sí, me gusta esa. Tiki-tiki-tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki. Tenemos una llamada. Tiki-tiki-tiki. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿A quién tenemos en línea? A Yolín Yesira Reyes. Mi amor, ¿tu nombre nuevamente? Yolín Yesira Reyes. Yolín. ¿De dónde? De Sabana Perdida. A ver, ¿qué tú opinas acerca de esto? ¿Has tenido tú algún...? Yolín, de Sabana Perdida. Sí, mi amor. ¿Qué tú opinas acerca del tema? ¿Has visto o has tenido algún amigo o amiga que ha pasado por la situación? He tenido... Habla. He tenido varios amigos que son gay, entonces han tenido esa situación. ¿Y qué tú opinas acerca de esto? ¿Tú crees que es correcto que un tipo que tenga a su novia esté acabando con todos los hombres del país? Dime. No, yo creo que eso no es correcto. No es correcto. No es correcto porque yo considero que no le gustaría que le hicieran lo mismo. ¿Verdad que no? No. Ah. Mi amor, ¿te gusta salir a fiestar y a disfrutar? Sí. Esta noche yo voy para Hard Rock Café con Juan y con Katy y unos cuantos amigos a disfrutar del concierto de The Note. ¿Te gustaría ir? Sí. Pues dos boletas son tuyas, tienes que buscarla hoy aquí al canal, ¿oíste? Ajá, mire. Y nos vemos esta noche allá, ¿oíste? Yo soy menor de edad. Ay, ¿qué edad tú tienes? Diecisiete. Ah, no, pero tú puedes ir a Hard Rock Café, mi amor, porque ahí se va a comer, ¿eh? Ahí se va a comer y va a haber un concierto. Coca-Cola, baby. Eso es a las nueve de la noche, mi amor. Tú llegas a las ocho y te vas a las once. Ah, ok. Ve con tu mamá, con tu papá, con una amiga. Eso ahí es Hard Rock Café. Es un lugar para comer. Ah, ok. ¿Entiendes? Así que no te preocupes. Te espero allá para que la pasemos fenomenal. Besito para ti, mi amor, y sigan llamando. Oye, Juan, se da muchísimo, se da muchísimo estos casos. Es súper común, pero la gente calladita. Sí, pero mira, la película que yo dirigí, El Gallo, que todavía no le he terminado, trata de ese tema. ¿Trata de ese tema, El Gallo? Sí, trata de las travestis y de la prostitución. Esa es otra, mi amor. Una cantidad de hombres, mi amor, que le gustan las travestis y también le gustan... Yo tengo... Señores, si yo hago lo siguiente. Si yo busco mi computadora y abro el Facebook, ustedes se quedan sorprendidos de la cantidad de hombres que a mí me enamoran día tras día. Y así, todos los días, pidiendo que mami, que por favor, que cuánto... Yo ni me prostituyo, ni soy campo de experimento, ni de desahogo sexual de nadie. Solamente de papi. Y que él debería de valorizar eso, pero no lo valora. Así que vamos a continuar con la llamada. ¿Cuál papi? El de España. Buenos días. ¿Con novio o Dios? Bueno, no, no, Dios es Dios, ese es mi Dios. Dios es Dios y papi es papi. Dios está primero que Dios. Dios está primero que papi. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Buenos días. Hola, buenos días. A Catherine. A Catherine. Catherine, ¿cómo estás, mi amor? Yo estoy bien. ¿Cómo estás, mía preciosa? Gracias, mi amor. ¿De dónde nos llamas? Yo te llamo de aquí, de Herrera, de las caudas de Herrera. ¿Y qué tú opinas acerca del tema? El tema. Bueno, yo te voy a decir la realidad, mía. Dime. Realmente, este país está lleno de hombres que están disfrazados y que son hombres. Dique. Dique, Dique. Y lo que me gustan son sus hombres, véate el mundo. Sí, mi amor, pero lo que pasa es que si tienen mujeres, ¿para qué engañar sus mujeres con hombres? ¿Por qué la ponen en peligro? ¿Tú sabes la cantidad de chicas inocentes que quedan infectadas por un VIH, un papiloma humano, porque estos HP están por ahí acabando con el mundo? Para que te lo sepa, cariño. ¿Te vas conmigo esta noche para... Dime. Sí, yo quiero ir pa' yo. Nos vamos esta noche, así que son dos boletas para que disfruten del concierto de D-Naut, ¿oíste? Y por dónde vamos a pasar a buscar. Ah, hoy aquí a la oficina, mi amor. Telemicro, cuarto nivel. Ok. Besos, besos para ti mi amorzote y déjame decirte que... Que se protejan. Que se protejan, pero oye, lo que yo no veo correcto, Juan, es que tú seas un hombre casado. Si te gustan las travestis o las transsexuales, es diferente porque tú estás viendo una mujer, aunque tenga un genital diferente. Pero si son hombres músculos transes... Tani, ¿eh? Se puede decir en inglés. ¿El qué? Lo que se dice, una chica con un... Ah, no, no, déjate, tú estás muy fuerte. Oye bien, Juan, si tú eres un hombre casado, como lo es este señor del que yo estaba hablando hace un instante, con tu mujer seria, con tus hijas, con tu familia, ¿cómo es que tú vas a tener cinco o diez novios mudados y dándole todo lo que... Porque eso no salía del bolsillo de él, salía del bolsillo del gobierno, del país, del pueblo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a estar con diez novios? Entonces, tu mujer hace muy... Y de la alta sociedad, y licenciado por aquí, licenciado por allá, y entonces, un degenerado, porque eso sí se llama ser degenerado. Un degenerado, no, no, no te preocupes, porque hay que estar en detalle. Oye, juzgan y juzgan a las personas que quizás son como yo, y ahí viene el detalle. Más espiritual que cualquiera, más seria que cualquiera. No pego cuerno, me gusta ayudar a la gente, y trato de hacer las cosas bien, para que en la vida me vaya bien. Continuamos con las llamadas, buenos días. Mía. Mi amorzote. Oye, ¿cuántos tiempos yo logrando por comunicarme contigo? A ver, ¿con quién hablo? Con Dania Sarismendi. ¿De dónde, Dania? Desde el almirante. Almirante. El almirante, anoten todos los nombres, porque recuerden que todas estas personas se van a llevar boletas para The Note, el concierto que hay esta noche en Heart Rock Café. ¿Vas a ir, mami? Sí, claro. Clarinete, que sí, tu opinión acerca del tema. Bueno, mira, yo veo eso muy mal, porque parece que hay tantas mujeres con enfermedades raras. Y se suicidan muchas cuando se enteran. Exactamente. Claro que sí. Y muchos hombres también lo hacen, y es por eso. Ah, no, y a mí lo que me dan, que esos que lo hacen, mi amor, son más machos que todos los machos, y son los primeros que bozan en la calle y que denigran, y son los primeros que también, que cuando están en la cama con otros hombres, son los primeros que... No va a decir la palabra. Continúa. Y andan trajeados y nos mueven debajo de ese traje y con de mucha cosa. Oye, mi amor, el que yo te digo a ti, tú lo ves en televisión hablando y eso con su bigote. Continuamos. Sigue hablando. Sí, así mismo, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, mi amor, déjame decirte que esta noche nos vamos para Half Rock Café a disfrutar del concierto de The Note. Así que, dos personas van a ir, tú y otra, ¿oíste? Ok. Besos, bendiciones. Bueno, un paso, buen día. Ay, mi amor, besos. Y ustedes sigan ahí conectados, que nosotros vamos a una pausa ahora, después de este tema que está buenísimo, pero que el tiempo en televisión es muy limitado. Pero, cuando a Mistuti le toque su segmento, le voy a preguntar si ha pasado por esa situación. Así que no se muevan de ahí.